El conflicto en Afganistán ha sido un largo y complejo enfrentamiento marcado por guerras civiles y ocupaciones extranjeras. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el conflicto en Afganistán, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. La Unión Soviética invadió Afganistán en 1979 para respaldar al gobierno comunista afgano contra los grupos insurgentes. Comenzó una larga y destructiva guerra que involucró a los muyahidines respaldados por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Tras la retirada soviética en 1989, Afganistán cayó en una brutal guerra civil entre facciones rivales. Los talibanes surgieron como un movimiento fundamentalista islámico que gradualmente ganó terreno y control sobre gran parte del país. En 1996, los talibanes capturaron Kabul y establecieron un régimen islámico extremista. Bajo el gobierno talibán, se impusieron estrictas interpretaciones de la ley islámica, restringiendo los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. En respuesta a los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos lideró una coalición internacional para derrocar al régimen talibán. La invasión resultó en la expulsión de los talibanes del poder y la instalación de un gobierno respaldado por Occidente, encabezado por Amir Karzai. Después de la caída del régimen talibán, comenzó una insurgencia persistente liderada por los talibanes, que buscaban expulsar a las fuerzas internacionales y derrocar al gobierno afgano. La insurgencia se intensificó, especialmente en las zonas rurales y fronterizas, y se caracterizó por la violencia indiscriminada y los ataques suicidas. En abril de 2021, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, poniendo fin a la guerra más larga de Estados Unidos. La retirada de las tropas internacionales creó incertidumbre sobre el futuro de Afganistán y provocó preocupaciones sobre un posible resurgimiento talibán. Tras la retirada de las fuerzas internacionales, los talibanes intensificaron su ofensiva y rápidamente tomaron el control de gran parte del país. En agosto de 2021, los talibanes capturaron Kabul, poniendo fin al gobierno respaldado por Occidente y restableciendo su régimen. El conflicto en Afganistán es un escenario complejo marcado por décadas de guerra, invasiones extranjeras, insurgencia talibán y luchas por el poder. Desde la invasión soviética en 1979 hasta la retirada de las tropas internacionales en 2021, Afganistán ha sido testigo de un constante ciclo de violencia y conflicto. La lucha por el control político, los recursos y la influencia regional han dejado un saldo devastador en términos de vidas perdidas, desplazamiento masivo de personas y un impacto duradero en la estabilidad del país y la región. A pesar de los esfuerzos internacionales por la reconstrucción y la promoción de la democracia, Afganistán sigue enfrentando desafíos significativos en su camino hacia la paz y la estabilidad duradera.